Hola hola que tal gente hermosa y perfumada bienvenidos al diario de Patti Pease espero que se encuentren muy muy bien gracias por darle play a este vídeo hoy les voy a estar compartiendo un top de perfumes que me obsesionan son perfumes de gama árabe los invito a que me acompañen hasta el final de este top espero que sea de su agrado y pues dicho esto comencemos vamos a comenzar con este top de fragancias que me obsesionan me encantan que cuando las uso me tienen enloquecida con esos aromas tan placenteros y el primero en la lista es Oriéntica Amber Rouge este perfume está inspirado en un perfumazo icónico como lo es Baccarat Rouge extracto 540 de Francis Cordillan esta es una fragancia adictiva con brillo tiene personalidad lleva jazmín en la salida almendras empolvadas aciditas y la madera de cedro y el azafrán le dan esa profundidad y este toque sensual irresistible 10 de 10 para este perfume siguiente es Amatista Badé Aloud de la casa de la Tafa chicos con esta fragancia estimulas todos tus sentidos tiene un aroma profundo con el que obsesionas a todos los que estén a tu alrededor que estén cerca de ti su combinación es a base de una rosa turca ámbar vainilla es irresistible y femenino a su vez tiene un un nude misterioso exótico y es un perfume con excelente desempeño es un perfume con unas rosas aterciopeladas oscuras siguiente es Anark de Maison Alhambra si te gustan las fragancias frescas efervescentes y con mucho brillo este es tu perfume tiene una salida mágica de ylang ylang y un jazmín delicado y muy sofisticado tiene un corazón frutal de duraznos y pera y su secado es profundo amaderado y su aroma es para recordar el siguiente es Club de Night Woman de Armaf este perfume de gama oriental lleva notas florales delicadas seductoras y femeninas también tiene un toque dulce romántico y adictivo lleva bergamota en la salida y sus notas cítricas son refrescantes su parte frutal de melocotón es jugosa y cremosa las flores que lleva tienen feminidad y elegancia buen desempeño y además conquistarás con su aroma romántico sensual y el último de esta lista está en mi top top de perfumes que me obsesionan y ese lugar se lo doy a Musaman White Intense de la Tafa chicos aquí tenemos una fragancia unisex es un lanzamiento del 2023 esta es una fragancia sumamente glamorosa exquisita sofisticada tiene una apertura cítrica especiada enseguida despliega un rico aroma a coco dulce y cremoso y un prominente sándalo buen desempeño y me refiero a que tiene buena proyección y una buena duración yo le doy 10 de 10 para esta fragancia este perfume lo puedes llevar para una cita romántica para veranos nocturnos exquisita bella sumamente glamorosa estos son mis perfumes que me tienen obsesionada porque tienen aromas encantadores amigos perfumados pues llegamos al final de este top apóyame con tu like son gratis no cuesta nada y así me ayudas a seguir creciendo comenta comparte suscríbete y activa la campanita para que youtube te tenga al día con mis vídeos me despido los espero en un próximo vídeo bye bye